... Soy asesor de empresas y corredor de seguros... ...en su día monté un negocio de hostelería... ...que fue bastante mal... ...y conseguí reconducir la situación... ...a base de hacer crecer la asesoría... ...con nuevos productos que vendimos... ...a los clientes que ya teníamos... ...creo que la principal causa... ...que desencadena el fracaso empresarial... ...es el desconocimiento del sector... ...en el que se va a meter uno... ...tienes que tener un pleno conocimiento... ...y una experiencia en él... ...eso es fundamental para triunfar en un negocio. Yo trabajaba como agente de empleo... ...en una mancomunidad de municipios... ...y la verdad que deseaba... ...tener otro tipo de trabajo... ...es cierto que me hubiera gustado... ...y con una excedencia... ...pero me dieron un finiquito... ...este finiquito fue... ...el impulso que necesitaba... ...para dedicarme a lo que quiero... ...la experiencia de estos años... ...me ha enseñado dos cosas... ...la primera de ellas es a no tener miedo... ...y la segunda a ver el lado bueno de lo malo. Después de quedarme en paro con cierta edad... ...y estar fuera del mercado laboral... ...decibí emprender, hacerme autónomo... ...y dedicarme al asesoramiento... ...fiscal, laboral y profesional... ...creo que más que una motivación... ...es la necesidad la que te hace emprender... ...como sugerencia buscar... ...los conocimientos que uno tiene... ...en qué es bueno y qué es lo que le gusta... ...y aprovecharlos para emprender. Yo comencé mi trayectoria laboral... ...trabajando para el tercer sector, ONGs... ...con la idea bueno pues en el 2003... ...ya monté mi empresa de estudio de mercado... ...consultoría social... ...y hasta ahora, hasta la fecha. Yo sugiero a la gente que está ahí empezando... ...que perdáis el miedo... ...es lo más importante... ...perder el miedo y si creéis en algo... ...mira por ello y acompañaros siempre del aprendizaje. Yo vengo de la empresa privada... ...estaba por cuenta ajena... ...y ahora estoy en mi propia empresa... ...que es una barbería que tiene una historia de 150 años... ...yo una de las cosas que he aprendido... ...es que te puedes estar reinventando constantemente... ...y que el miedo pues es una cosa que nos paraliza... ...y que bueno, que hay que tener prudencia más que miedo. Buena suerte, mala suerte... ...y ¿quién lo sabe? ...y ¿quién lo sabe? ¡Gracias!